¡Eh! ¡Se ha metido Loli en la cárcel! ¡Li! ¡Li! ¿Pero qué haces tú dentro de la cárcel? ¡Pues mira! ¡Aquí estoy con él! ¿Pero qué haces dentro? ¿Cómo? ¡Ábreme la puerta Vilma! 13.30 No dice nada ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡81! ¡Toma! ¡Qué buena! De 6038, ¿eh? Yo también ¡Qué buena esa Loli! ¡Qué buena! ¡En dúo! ¡Qué buena en dúo! ¡Sí! ¡Marea de guerra! Con el modificador de Hoja Flamigra Daño por fuego Venga, venga, venga ¡Porto! ¡En frente! Tenemos el tesoro aquí, ¿eh? Podemos aprovechar Sí Vale Aquí detrás Creo que es Bitsu 1 ¡Sí! ¡Aquí! El de la flecha Sí ¿Vamos? Vale, vale El del arco A por eso de enfrente Cuidado, ¿eh? Cuidado Perfecto Cuidado, 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 cuidado Cuidado Tiro 1 El primero Vale, al de enfrente Al azul Voy, voy Perde, perde Al otro de al lado ¡No, no, no! ¡La flecha, flecha! ¡No! ¿Qué te ha pasado? Pues que estaba haciendo un asesinato Y me ha pilado la flecha ¡Vamos, voy! ¡Que todavía ponemos! ¡O quiero empezar! Como quieras, me da igual Vamos, vamos, vamos a seguir Venga No, no, vamos No, no, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me hay que darle a ese la flecha ¿No? No, la flecha no No, la flecha no Perfecto Vamos a por el tesoro ya Y luego ya vamos para arriba y nos vamos Venga, perfecto Si no, tenemos que volver para atrás Si, si, si He hecho yo el humo Vale A ver por el arquero Que es que es mal la tabla Un minuto Le ha muerto el perro ¡Para allá! ¿Quién falta? Vale, hombre, por favor Vale, vámonos Ya, vamos Vamos, rápido, 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 rápido Le da muy poca vida, eh Hay que darle, hay que darle con la flecha, Lee Hay que darle con la flecha Cuidado, cuidado Dale Vamos El otro Dale al otro, con la flecha Dale Vale Vamos, rematamos, rematamos, rematamos ¡Buena! Ya he hecho Venga Un poquillo de vidilla, Lee Nunca de vidilla ni nada, ¿no? Vale, voy por hecho Bueno No, este no hace falta, este no hace falta, Lee Vale, 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 empezó a abrirse Vale Muerto Cuidado Hay otro, allí Enfrente ¡Es el I! Sí, sí Voy Cuidado detrás, cuidado, 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 cuidado Tomar viento Vámonos, vámonos No vamos más del tiempo Lo que pasa es que nos hemos detenido un poquito ahí Al principio Sí Yo creo que Podremos hacer lo mejor ahí Venga, 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 venga Podemos, que podemos, que podemos Esta es nuestra, eh Tenemos que intentar superar Venga Vale, de guerra, capítulo 2 A ver No está todavía el pergamino, eh No está todavía el pergamino, eh No está todavía el pergamino, eh Voy por los Ronin primero Estará en la última Eso es lo más Vale, que es lo que más la tope de ahí Voy a llamar a Roester Acupe Verá Venga, vamos Ronin Madre, el muro Que buena, que buena Lee Perde atrás, perde atrás Estoy dándole al Ronin aquí Corto Vamos, para arriba Ya hay uno ahora, eh Perdo el arquero Vale, he hecho bombica aquí Vamos a ver Vale, he hecho super también Eche fuera Cuidado Ronin, que todavía no la lía ¿Qué está, tío? Muerte El ser nos ha hecho parar un poquito más de tiempo De dar la cuenta Pero no pasa nada, estoy yendo ya para adelante Vamos Lucho Rápido, rápido, rápido Escapa del fiertito Y... La flecha No va a soltar ni flecha Ya está Ha dado tiempo, perfecto Aquí lo tenemos ya, eh Este es el segundo capítulo ¿Dónde está? ¿No? ¿No? ¿No está aquí, no? Paga la flecha, eh Dispara cuando quiera Dale, dale, dale ¿Vale? Eso a la vez ¿Vale? Este de aquí Hay que darle a este Ah, le he dado al otro Cuidado, cuidado detrás Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Dispara Ese de ahí ¿Vale? Muerte Ya está Perfecto Muerto, cuidado detrás Muerto Ahora Al del fondo Le he dado Este de aquí Vale Ya le he dado ¿Vale? ¿Muerto? Vale Ahora el otro, ese Ese que te viene para allá Por la jalera Va por arriba Ya le he dado ¿Vale? Ya Muerto Vamos, vamos, vamos Uf Venga, 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 venga Que podemos, eh Este de aquí Muerto Tenemos uno de atrás Ah, tiene que haber tirado esto Primero La flecha, la flecha, la flecha Lee Y para el que tú tienes Ahí está Muerto Vale, queda el de allí Flecha, flecha Muerto Perfecto Vámonos Ah, que no entra, tío Que parezco tontito Entrando por la puerta Con los nervios Se pone a chocarse con las dos Entradas Venga, este ya lo tenemos hecho también No va mal del todo, eh Lo que pasa es que ha habido Hay un par de parones Sí Hay que hacer ahora aquí La maldición Bueno Perfecto Vale Vale Vale, eh, voy por la flecha Como siempre Pergamino lo tenemos aquí Vérate Dice lo del pergamino Está aquí Voy dentro A ver si está aquí dentro Espérate Lo tengo aquí Lo cojo Sí, cogelo Voy yo mientras están todas las flechas Vete Vete para la flecha ya, sí Ya lo cogí Estoy llegando Estoy llegando Vale Mientras te apoyo Con bombillas Vale Es mío Venga Voy yo con bombita Mandojo ya Muerto Venga, vámonos Venga, rápido, rápido, rápido Venga, eh Ya lo que nos queda El pergamino lo tenemos Y el tesoro también Sí, ya está Y el tesoro también Ahora tenemos que ir rápido a matar aquí Tú vas rápidamente por ello, ¿no? Vale, voy a por ellos ¿Ves? Ahora sí que está aquí el otro El discípulo Antes no estaba Ya Uno menos Voy a por el de arriba Ahora arriba no hay Arriba no hay ahora He hecho humo He hecho humo Muerto Muerto No hay ninguno más por ahí, ¿no? Vale Hay más Hay más aquí abajo Muerto Muerto también Vale, fuera Falta arriba Arriba, ¿no? Vale Arriba, arriba Voy contigo, voy contigo Voy contigo Aquí, ¿eh? Muerto Muerto Aparta uno Vale, ya están, ¿no? No Los bandidos Ya están, ya están Sí Vale Sí, sí, ya está Ya está Perfecto Voy a por el Por el otro que está adentro, ¿no? Sí Me va a ver A pinza, ¿eh? Uff Ya está Vale, perfecto Muerto He hecho granada Muerto No los veo ¿Dónde están? Y aquí hay otro Muerto Vale, pues ya está Ahora hay que ir arriba Bueno Vamos bien, ¿eh? Aquí arriba hay más Aquí ¡Wow! Ya, ¿no? Cuidado el fuego, ¿eh? A ver Sí Ahora hay que ir a doblegarle los Ronin Venga, vámonos Arriba, arriba Arriba Rápido Rápido ¡Ahí, nada! No quiero nada Quiero un modo Tenchu Vale, yo voy a Voy a por el discípulo Vale, aquí arriba Aquí normalmente hay uno, ¿no? Vale Vale Este discípulo muerto Uy, yo tomo casi Mucho humo Muerto El Ronin Ha súper concentrado Ni hablaba, tío Aquí arriba tengo, ¿eh? Vale, voy, 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 voy Voy, voy, voy 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 Voy a aguantar un poco, ¿eh? ¿Li? A uno menos Me falta uno, creo Me falta otro ¿Vale? Hay otro y otra sombra ¿Vale? Aquí Corto Vale, vámonos Venga, venga, venga Te sigo Vale Voy aquí a la munición Que no me queda Rápido Munición y vida Íbamos dando saltito En la cuerda Vamos rápido Sí Sí, a la derecha Vamos rápido Tiro humo vertilado, ¿eh? Voy por la derecha Vale Vuelve allá ¡No! Te hago un todo Le he dado mal Tía, ¿qué te ha hecho? Porque le he dado mal Le he dado mal Voy por este Yo también ¡Qué buena es esa, Lee! ¡Qué buena! ¡En dúo! ¡Qué buena en dúo! ¡Cuidado, lo gordo! ¡No! Vale, va tú Quiero bombitas Quiero bombitas Me meto, me meto, me meto Humo, me meto en el humo otra vez Y lo mato, ¿eh? Me meto humo Y lo mato Vale, estoy muerto ya Y usted también Ok Vale, ahora voy a tirar yo el humo Viene, viene, viene Me ha hecho yo el humo ¡Vamos rápido! ¡No! En unos segundos voy a echar humo No, tengo todavía ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! Porque tarda tanto Vale, perfecto A darle Vale Vale Venga, este está por la mitad ¡He hecho humo! ¡Humo echado! ¡Aprovechalo! ¡Tengo uno menos! ¡Joder! ¡No, no, no te preocupes! ¡Ago invisible! ¡Un segundico! Vale, vale, vale Vale ¡Ya está! ¡Malditos! ¡Fuera! ¡Fia! ¡Que lo Ronnie he hecho! ¡No vea, eh! ¡Vale! ¡Me encargo de este! Solo falta este ¡Venga, que le voy dando yo Mientras le da esto también! ¡Fuera, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dónde está! ¡Muertos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uf! ¡Me he puesto hasta nervioso, eh! ¡Buah! ¡Pero me he tenido ahí tres o cuatro ¡Paron! ¡Paron, eh! ¡Otro niño ahí tres o cuatro ¡Pero yo creo que mejor, eh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡13-30! ¡No dice nada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Sí, 71! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡De 6.038, eh! ¡Qué buena! ¡71! ¡El puesto 71! ¡Toma ya! Chicos, muchísimas gracias Lee de verdad por haberme acompañado en este nuevo reto de clasificación ¡Ah, tío, hombre! Y nos vemos en otro vídeo ¡Shao, gente!